Sergio Peña, ya pasó el trago con la paula espera, pégale, 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 al arco, golazo, 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 golazo. Golazo, golazo peruano, golazo de Sergio Peña, golazo de la selección. Perú le gana a Bolivia 3 a 0, sí, había que pegarle Sergio, había que pegarle. La calidad, la claridad, la técnica de Sergio Peña para mandarla a guardar, para decir que Perú lo gana 3 a 0, cosa de locos esta noche aquí en el Nacional. Perú 3 Bolivia 0 en 39 minutos y vaya que merecía que viniera más gente ¿no? que mezquinos que fueron con el 20% por lo menos 40, 50% de este estadio tendría que estar disfrutando seguramente las autoridades si nos están escuchando se deben estar lamentando porque le hubieran dado una alegría a mucha más gente, pero no, nos quedemos con eso si el segundo fue un golazo este es como lo describimos, paciencia aquí la tiene otra vez Jefferson Agustín la lucha, la gana Farfán sigue Farfán, la acompaña Trauco para colaborar se muestra Agustín también y ahí está Flores al arco, al arco Peña bravo, le cae a Sergio otra vez al arco gol, gol gol, gol 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 peruano gol peruano y es que le quedó otra vez le quedó después del primer remate y Sergio no perdonó Sergio no perdona Sergio pone el segundo Sergio nos hace saltar a todos Sergio Peña para decir que Perú en el nacional le gana el clásico a Chile Perú le gana el clásico a Chile Perú 2 Chile 0 Sergio Peña lo hizo en el primer gol había llegado igual sobre una jugada que se gestó por el lado izquierdo llegó libre, vacío Peña remató, se la sacó Bravo acá pasó lo mismo buena tapada de Bravo pero la acompaña Peña hace un muy buen control con el muslo y sobre la marca la cruza sobre Bravo y marca el segundo para Perú en un momento importantísimo del partido y te digo más es tan importante que ahora vinieron los cambios de Chile digo importante